Bueno, he escriturado aquí, el realismo ante el mundo. La idea de que más vale ser prudente, y ahora que estamos hablando, que dicen algunos, que los de la plataforma contra los desahucios son provecharras y todas esas cosas, pues no lo sé, pero en cualquier caso está claro que tener una hipoteca que después no puedas pagar, es complicado. Yo cuando hablo de hipoteca no me estoy refiriendo a el préstamo en el banco, sino, decimos aquí, si les pagan poder hacer una desa y de alguna forma les están pagando al contado. Si no, es como, muchos tendríamos a pensar, yo estoy haciendo un préstamo o una inversión, quizás lo que pasa es que lo de préstamo no suena más por lo de las hipotecas, pero yo estoy haciendo una inversión que espero que me produzca resultado. ¿Vale? Entonces dices, claro, piénsenlo desde este punto de vista. Ustedes están concediendo un préstamo, y en este contexto, pues les puede pasar que cuando vayan a cobrar el préstamo, el banco es quebrado. Entonces, Raúl me va a correr y ya, a lo mejor, con perdón por la broma, ya va a ser que no repitamos la charla cinco veces más, porque me dicen, hombre, me desanimas a la gente. Bueno, pues quizás les desanimo un poco, pero más que desanimarles, lo que les invito es a ser realistas, y yo creo que en realidad eso es lo que les permite terminar la tesis, porque no ser realistas es lo que nos lleva a tener unas expectativas que después, como decía antes, la gente acaba abandonando. ¿Por qué dices tú? Bueno, pues es que me estoy dejando mi juventud, no tengo familia, no tengo tal para hacer una tesis, que estoy pensando que habrán cambiado la normativa, y además vienen unos recortes de Bruselas o de donde sea, y yo que, imagínense que fuera el caso, yo que estaba haciendo la tesis, pensando algún día ser profesor de la universidad, y parece que en España, a saber si se va, me canso, abandono, y lo dejo. Lo que les estoy invitando es, hagan la tesis, por algo, actuar, tú de alguna forma, cuando digo, hacer una tesis, que se la estén pagando, no se los tienen que pagar necesariamente porque tengan una beca de investigación, pero pueden ustedes, por algún tipo de motivo, estar diciendo, no, es que a mí ahora mismo, hacer una tesis, me está compensando. Sea porque tengo una tesis de investigación, sea porque en mi trabajo, yo cuando, si volvemos a la imagen que le puse antes, yo le dirigí la tesis a Pablo, él no tenía una beca de investigación, lo que pasa es que trabajaba en un centro del CSIC, y él hacer una tesis, le permitía hacer un montón de cosas, le permitía mejorar sus posiciones, le permitía ir a congresos, le permitían hacer una serie de cosas, que si no hubiera estado haciendo la tesis, le hubieran dicho, oye, tú aquí, como todo el mundo, hacernos de ahora. Y ya por último, para ir terminando, quizás uno de los motivos que también genera planteamiento que la gente no termina de hacer las tesis, si se fijan, la palabra que he usado para los tres es ansia, las ansias suelen ser malas, ¿verdad? O sea, ahí lo he puesto, dije, el ansia por cambiar el mundo, el ansia por cambiar mi mundo, el ansia por demostrar el mundo, ¿vale? Supongo que lo habitual es que las personas que se plantean hacer una tesis doctoral, es gente que ha tenido un rendimiento académico bueno, al menos, si no brillante, bastante bueno. ¿Están más o menos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, quizás, evidentemente, los tres motivos que he señalado no se les aplican a todos, hay quien puede no tenerlo, ¿no? Porque uno piensa que va a ser una aportación importante, si se fijan todos esos, que están, ahí le faltó una, Einstein, Keynes, Marx, Freud, hicieron tesis, y su tesis cambió el mundo y la forma en que vemos el mundo y en él. ¿Vale? Entonces, ¿se imaginan? Ahí, cuando te dedicas a hacer análisis histórico, es curioso, es curioso, porque hay gente que efectivamente tenía esa convicción, gente que estaba con un poco perfiles psicológicos muy específicos, que decían, yo es que quiero hacer no sé cuánto y tal, y con esto, pero la mayoría de estos señores que estaban ahí, no pensaban eso, estaban viviendo su vida y de paso hacían su tesis. No, en el momento no eres capaz de decir, esto va a cambiar el mundo. ¿Vale? Parece que lo que se espera es que hagas una contribución del conocimiento científico. O sea, eso es lo que pone la ley, ¿no? Y con lo cual yo creo que hasta cierto punto es normal que te genera ansiedad, tanto para los que hayan tenido un rendimiento brillante, como para los que no hayan tenido un rendimiento brillante, piensa, es que una tesis, hay que ser muy listo para hacer una tesis, yo no sé si voy a ser lo suficientemente listo para lograr terminar una tesis. No sé si les pasa, yo hablo desde mi experiencia, o sea, a mí me pasó esto en algún momento, decía, no, pero es que yo tampoco saqué dos matrículas, y no sé, igual es que, mira tú, las tesis son gente como muy brillante, ¿podré o no podré? Bueno, he cubierto más o menos el tiempo que hayan dicho, hasta la una, entonces a mí me gusta más o menos, o sea, tenía previsto poder dejar espacio de tiempo, ¿vale? El remedio, el posible remedio que les planteo yo para este problema que ya amaba, el ansia por demostrar al mundo, es lo que yo llamo, el desprendimiento de la falacia escritocrática. ¿Alguien ha recibido en los últimos días, por correo electrónico, Facebook, algo así, una cosa que circula, de Bill Gates, que dicen, 11 cosas que tus hijos deben saber que no se cuentan en el colegio o algo así, que te dicen, uno, al mundo le importa que seas bueno, no le importa tu autoestima, no sé si hay alguien, otro que dice, si piensas que tus profesores son duros, espera que tengas un jefe, cosas así, no sé si, bueno, tiene un poquito de ver con lo que estoy yo diciendo, porque el sistema educativo, y la tesis no deja de ser parte de un sistema educativo, es algo muy raro en la sociedad, raro y en parte no tan raro. Vamos a ver, nos suena, le suena lo que es la meritocracia, o sea, lo de cracia, el gobierno, meritocracia, o sea, el gobierno de los capaces, o sea, si me da tiempo de dejar, hago una pequeña excursión, todas las sociedades, desde que el mundo es mundo, y desde antes, siempre ha habido personas que mandan, y otros que son mandadas, y han habido sistemas que establecen, por qué unos mandan y otros mandan, y por qué consideramos que está bien que eso sea así, ¿vale? En sociedades anteriores, por ejemplo, se le suena lo que es la aristocracia, si volvemos al griego, aristos significa los mejores, supuestamente mandan los mejores, oligarquía, gobierno de unos popos, democracia, gobierno del pueblo, si no fuéramos a, si les gustan a ustedes las series, tipo los pilares de la tierra, todas estas series aumentadas en la edad media, ¿por qué mandaban los que mandaban? Porque supuestamente estaban investidos, por la autoridad divina, en los últimos, pues no sé, 150 años, sea, sí, 150, hay estudios bastante interesantes de estos, que lo relacionan, para quienes les interese, con la primera, con cuando Napoleón, empezó a implantar sistemas de formación militar, donde se pasaba de una época en que, no sé si les suena a esto, el duque de Alba era general, porque era duque de Alba, y podía ser un perfecto incompetente, a decir, será usted duque de Alba, o lo que sea, pero, yo, mis generales, los voy a mandar a la academia militar, de no sé dónde, que creó Napoleón, y quiero que la gente esté preparada, ¿vale? se da un cambio social, en los dos sentidos, por una parte, y esto lo digo, en que tengo cámara y todo, nuestras sociedades, son más meritocráticas, de la mayoría que han existido hasta ahora, ¿vale? de forma que la mayoría de militares, sean duques de Alba o no, han pasado por la escuela, y tienen una capacidad de mando mayor, que la que tenía el duque de Alba, de la época de, de Felipe III, pero, además se ha dado un cambio también, en la forma en que legitimamos las cosas, en la época del duque de Alba, el duque de Alba no tenía que explicitar, porque era general y mandaba, porque la gente entendía, que era el duque de Alba, y punto, tenía que mandar, hoy en día, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, tenga uno mérito o no mérito, ustedes, me están escuchando a mí, porque suponen, que yo tengo el mérito de hablar, ¿vale? y como quizás empezamos la reflexión, eso puede ser cierto o no ser cierto, pero eso es, la presunción, que da pie, a nuestra sociedad, ¿y qué tiene que ver esto con la tesis? Tiene que ver, ahora va, ¿vale? Pues, parece que, quizás les estoy contando mi batallita, que cuando uno hace una tesis, en parte sufre, porque, el sistema educativo, cito lo que decía antes Bill Gates, es posiblemente uno de los ámbitos, más meritocráticos, y donde la meritocracia, es más real, ¿vale? y el que no saca tan buenas notas, y el que no saca, es que no es tan bueno en estadística, punto, yo tampoco sacaba notas muy buenas en estadística, entonces, ah, pues, parece que, entonces, si yo, logro hacer una tesis, y yo, una tesis buena, es por algo que tiene que ver con, mis capacidades, intelectuales, entonces, genera, o tiende a generar, ansiedad, que yo creo que muchas veces, inmoviliza, y te anula, y no eres capaz de seguir adelante con la tesis, el pensar, que, tal como lo tienen ahí escrito, es que si no logro más, es porque en realidad, es que yo no soy tan bueno, y ahora diremos algunos matices sobre eso, ¿no? Yo les animo, es decir, déjense de tonterías, son lo suficientemente buenos, para hacer una tesis, no dejen que eso, les reconcome, o les ande, idea, uno, pues, cuando lo tienen puesto ahí, toda meritocracia es una oligarquía, es decir, no estoy diciendo, que, no sé si se dan cuenta, no estoy diciendo, que toda tesis, sea un cachondeo, pero esto existe, bueno, con lo cual, no estoy diciendo, no estoy diciendo, que esté convencido, de que ahora sí, puede hacer una tesis, porque en cualquier caso, puede hacer esto, pero, si tengan ánimo y fuerzas y coraje, es decir, si este señor puede hacer una tesis sobre la regeneración democrática, y la reforma electoral, ¿vale? ¿por qué no van a poder ustedes hacer una tesis? Entonces, o sea, que sean, tengan un puntito de descreimiento, ¿vale? Las cosas son como nos dicen, en parte, pero no de todos, ¿vale? no sé, créanme en ustedes mismos, y no dejen, que nadie, les anule, porque después ponemos un poco más, más ideas, no sé si esto les queda claro, en la tesis, al menos, vuelvo, perdón, en un paréntesis, me vuelvo a referir a mi experiencia, al menos hasta ahora, yo no sé cómo va a ser el futuro, dentro de tres años, se juzgaba, más al director, que al que hacía la tesis, ¿vale? Entonces, cuando la gente tiene un apuro que no vea, es que yo no voy a ser capaz, que no sé cuánto, y termina. Si alguien te ha admitido para hacer una tesis, es que se piensa que más o menos, capacitado para hacerla está, ¿vale? Y, voy pasando, y concretando un poco más, todos podemos hacer una tesis, pero no todos podemos hacer por cierto, ¿vale? Con perdón que, así como uno se conoce a la gente, pues Raquel y yo, hemos hecho cada uno su tesis, seguramente ella no hubiera podido hacer mi tesis, y yo no hubiera podido hacer la suya. ¿Vale? Y yo creo que, posiblemente, es bastante así, dice, pero bueno, no hay ni unos mejor, ni otros peor, porque sí, muchas veces, produce, eh, pollos de botella, por los cuales uno no puede avanzar en hacer una tesis, es cuando, eh, uno intenta hacer la tesis del otro, ¿vale? se trata, por lo tanto, de, concentrarse, en aquello que puedes hacer bien, que yo creo que todos, tenemos capacidades, y hay gente, que puede hacer, tesis magnífica, en área, eh, aunque no sea un trabajo de tesis, eh, no sé si, a lo mejor, Raquel, me, me, recuerdo el año pasado, un trabajo de la asignatura de técnicas, muy curioso, tenía una chica hindú, que quería hacer, un trabajo sobre, los prejuicios de los hindúes, eh, para el matrimonio interracial, ¿vale? y él no me está oyendo, hombre, era una chica de segunda, yo no la recuerdo, como la chica más brillante, que le haya dado clase nunca, sin embargo, hizo un trabajo muy interesante, ¿vale? y evidentemente, digo, cuando le di clase el año pasado, no lo recuerdo, como la luna más brillante, que había tenido nunca, pero nadie está diciendo, que esta chica dentro, posiblemente incluso, alguna chica, con ese perfil, estudiando sociología, dentro de cinco años, va a tener, unas capacidades de reflexión, es posible, mayor que otros compañeros de ella, pero bueno, esto lo ponía como ejemplo, de decir, todos tenemos, cosas que aportar, es importante, saber en qué nos centramos, y en qué podemos aportar, ayer fui a ver una película, y en qué nos centramos, y en qué nos centramos. ¡Gracias!